Una cosa muy importante que mucha gente confunde es que una vez que tu programas este chip no hace falta que se mantenga conectado al ordenador para seguir funcionando. Este es una memoria flash y con memoria flash los programas se quedan grabados aquí estimamos que por unos 40 años. Es decir, si no hacéis ninguna barbaridad con el voltaje dentro de esta placa seguirá funcionando sin ningún problema más o menos por siempre. Por ejemplo, vamos a programarla. Para programarla falta conectarla al ordenador. Si la placa funciona bien, cuando la conectéis veréis una parte que se encenderá un LED verde que es el LED de alimentación que indica que la placa tiene voltaje que está funcionando. Y aquí veis que parpadea un LED amarillo. Ese LED amarillo que además está marcado con una L es un LED que se puede controlar por software. A través del programa que nosotros escribamos podemos modificar el estado de este LED. Todas las placas Arduino, como las que mostré en otro vídeo, tienen siempre al menos un LED que es reprogramable a través de software. De manera que podáis comprobar que vuestro programa funciona aunque no tengáis nada de lo demás que tengo yo en esta mesa. Voy a hacer un pequeño programa que lo que va a hacer es cambiar la velocidad a la que el LED parpadea. Primero en setup tengo que declarar que el pin al que está conectado el LED es una salida. El comando que hace eso se llama pinMode. 13 es el número del pin al cual está conectado la placa. Cada uno de los pines de la placa Arduino tiene una función diferente. Como podemos ver, os voy a mostrar un segundo en un navegador en esta imagen. Arduino Pinout. Lo estoy buscando en Google para que veáis que también lo podéis buscar vosotros. Y hay un montón de referencias al respecto. Vamos a buscar Arduino Uno Pinout. Y veis en imágenes aquí como se ven un montón de posibles referencias. Os voy a recomendar uno que creo que es de los más bonitos hechos, que sería este de aquí. Y como veis en esta imagen indica cada uno de los pines de Arduino que es lo que hacen. En concreto, este pin, como estoy grabando la imagen en una versión más grande. El pin número 13 que veis aquí está conectado con el LED que se ha marcado con una L. De manera que cuando nosotros esquivamos algo en el pin número 13, este LED se verá afectado. Si decimos que el pin 13 se ponga en alto, que sería poner 5 voltios en ese pin, el LED se encenderá. Y si decimos que se ponga en bajo, que sería poner 0 voltios en ese pin, el LED se apagará. Pues bien, hagamos un programa que lo que haga sea encender y apagar el LED alternativamente en función del tiempo. Esta primera función que se llama pinMode lo que hace es decir que el pin 13 va a ser una salida. La función DigitalWrite, como su nombre indica en inglés, lo que dice es que escribe una señal digital en un pin determinado. En este caso, decimos que pongamos el pin 13 en alto, HIGH quiere decir alto en inglés, e indica que pongamos 5 voltios en ese pin. Esto, es importante comprenderlo, funciona para las placas como Arduino Uno, Micro, Mega o Nano, que son placas que funcionan a 5 voltios. Hay otras placas, como una que os mostré antes, que es la Maker 1010, que funciona a 3,3 voltios. Entonces es importante que sepáis que HIGH tiene un significado diferente según el tipo de plaga que tengáis. Si empleáis la placa Arduino Uno, va a ser 5 voltios. Hay otra función que se llama delay, que lo que hace es que para el trabajo de la placa durante un tiempo. Delay cuenta el tiempo en microsegundos, de manera que si quiero que espere, por ejemplo, medio segundo, tendré que escribir 500. Luego, para apagar el LED, escribiré DigitalWrite 13 Low. Y esto lo que va a hacer es que apagará el LED. Ahora mismo mi programa enciende el LED, espera medio segundo, apaga el LED y vuelve a empezar. Si no pongo una pausa después de apagar el LED, la transición de apagar y volver a encender será tan rápida que el ojo humano no podrá verlo. De manera que lo que tengo que hacer es añadir una segunda pausa aquí y ahora mi programa se repetirá. Lo que hará será declarar el pin como salida en el setup. Lo hará solamente una vez al principio y luego el loop, que quiere decir bucle, se repetirá ad infinitum. Y lo que hará será encender el LED, espera medio segundo, apagar el LED. Voy a enviar esto a mi placa, selecciono que tengo la placa Arduino Uno y que tengo el puerto de comunicación apropiado y le doy a enviar. Como es un programa que he hecho nuevo, lo primero que hace el sistema de desarrollo es pedirme que lo grabe. Voy a llamarlo Intef Blink y guardar. Y ahora veréis como al programar la placa lo que va a suceder es que hay dos LEDs en la placa que parpadean. Muy rápidamente, ese parpadeo de esos LEDs que están marcados con las letras TX y RX indica que hay un intercambio de datos entre el ordenador y la placa. Os sirve para que sepáis que la descarga está funcionando. Si todo ha ido bien, la placa indicará aquí que el software ha sido descargado y el LED estará parpadeando más rápido que antes, como podéis ver. Si quiero hacer todo esto aún más visible, puedo reducir el tiempo todavía más que el LED está encendido y apagado, de manera que el LED parpadea todavía más rápido. Y esto demuestra realmente que con el programa que yo he escrito he sido capaz de modificar lo que está pasando en la placa. Ya veis que parpadea mucho más rápido. Bueno, pues para demostraros que realmente el programa se queda en la placa, voy a apagarla, voy a desconectarla del ordenador y la voy a volver a conectar. Y veréis cómo vuelve a actuar el mismo programa que teníamos antes. Esto es muy importante porque esto quiere decir que no tienes que estar constantemente reprogramando la placa. Con programarla una vez con el programa bueno ya es suficiente. ¡Gracias por ver el video!